En días anteriores se hizo una convocatoria a través de la empresa de vivienda de Antioquia Viva para el programa de mejoramiento de vivienda. A través de la emisora del Peñón de Guatapé Cultural hicimos también nosotros, desde la administración municipal, una convocatoria para las personas que no se le habían hecho mejoramiento de vivienda y que cumplieran un puntaje entre 35 puntos para la zona urbana y 53 puntos para la zona rural. Estos puntajes no los ponemos nosotros desde la administración municipal, son puntajes que vienen ya desde la empresa de vivienda de Antioquia, entonces nosotros tenemos que hacer cumplir estos datos, estos requisitos que se exige la empresa de vivienda de Antioquia. Hay que tener muy presente con las personas que ya se les ha hecho mejoramiento, como hemos repetido muchas veces, solo se les puede dar subsidio una sola vez a las personas. Escuchamos muchas personas que dicen que a mí me hicieron un mejoramiento hace 6 o 7 años o 5 y que ya necesito otro mejoramiento. Desafortunadamente las leyes son muy claras y nos dicen que solamente tenemos derecho a un subsidio de vivienda en la vida. Entonces, desafortunadamente lo repito, no son políticas de la administración municipal, sino que son políticas que vienen desde el gobierno nacional. El día miércoles se cerraron las convocatorias para estos mejoramientos de vivienda, ya la información se envía a la empresa de vivienda de Antioquia para la formulación del proyecto y estaremos pronto prestos a los requerimientos que se hagan desde la empresa de vivienda de Antioquia.